Mi nombre es Marcia Elizabeth Barrera García, soy hermana de Carlos Isaac García González. A él lo detuvieron el día 6 de diciembre del 2018 a las 8 de la noche. A él se lo llevaron, él andaba trabajando todavía y se lo llevaron sin ninguna orden de captura. Cuando a él se lo llevan, le dicen que necesita que declare porque él montó un pasajero que llevaba algo indebido en las maletas. Al siguiente día que va a ver el abogado, le dicen que él está detenido porque había secuestrado a una muchacha y la había amenazado. Pero ese mismo día la muchacha llegó y dijo que no había sido él. Y bueno, supuestamente ese mismo día por la tarde lo iban a sacar, pero de ahí se la llevaron en más mañanas, más mañanas y nunca nos dejaron que lo viéramos. ¿Cuánto fue el tenido de él y ya se dio presentado en la audiencia? A él lo tuvieron el 6 de diciembre del 2018. El 23 de diciembre lo trasladaron al Chipote y hasta el día de ayer lo presentaron ante el juez. Pero a él desde la semana pasada ya me habían dado su orden de libertad. ¿Él es taxista? Él es taxista. ¿Y por qué creemos que le está pasando el pará y lo le están imputando? Bueno, él participó sí en las marchas, pero ya en otra cosa no. Él solamente participó en las marchas. Y de ahí fuimos a los juzgados y no tenían expediente ni nada de él. Era una detención ilegal porque no nos daban información. Nunca nos dijeron ni que por qué estaba. Nunca nos dijeron que por qué estaba ahí, jamás nos dieron explicación y en Ginoteca nunca nos dejaron verlo. Hasta hoy que yo lo vi, que hoy era día de visita y lo miré. ¿Qué ha dicho? Y él me dice, pues él ni siquiera sabe que por qué lo están, pero según ahí que lo están acusando por terrorismo. Sí, pero cuando, si él ya fue presentado ante un juez en su primera audiencia, ¿él ya tenía abogado? ¿A quién se lo nombró? Él, un abogado de oficio. Pero él me dijo que era un abogado de derechos humanos, pero no es abogado de derechos humanos. Bueno, nosotros como Comisión Permanente de Derechos Humanos estamos viendo que efectivamente se está continuando con las detenciones arbitrarias e ilegales por todo el territorio nicaragüense. Este es un ejemplo de lo que está sucediendo y cómo estas personas están pasando más de un mes, incluso en algunas ocasiones, detenidos sin que los familiares tengan el menor conocimiento acerca de las razones por las cuales están siendo detenidos, están siendo procesados y hasta ahorita está siendo puesto a la orden del judicial. Él fue puesto a la orden del juzgado y se le nombró un abogado defensor de oficio, o sea, una persona que no es de su confianza y que él no tenía el menor conocimiento de que esta persona no era de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Él había solicitado de que fuera nombrado una persona de CPDH, sin embargo, simplemente le dijeron que sí, que era un abogado de los derechos humanos y se le nombró un abogado de oficio, que nosotros no tenemos mayor conocimiento de quién sea la persona que asumió el caso. Actualmente nosotros ya hicimos el cambio de defensa y estamos a próxima hora para que se le dé la intervención de ley al licenciado Arnulfo López, que es la persona que va a asumir el caso.